¿Qué encontraste acá, Camila? ¿Acá? ¿En Benítez? ¿En Benítez? ¿En Benítez? Mirá, encontré... Yo vengo de vivir en la montaña y entonces surgió esto de una persona que conocimos allá y dijo, yo tengo una casita en Mariano Benítez y digo, ¿dónde es eso? En Pergamino. Pero yo empecé a caminar empecé a ver, empezamos a dar vueltas y le digo, el chino me miró yo lo miré y me dijo, ya está este es nuestro lugar y así fue, esta es la mudanza número 36 y la última ¿36 mudanzas? En 29 años, sí. Y la última, quiere decir que de los 36 lugares por lo menos en esta etapa de tu vida pero es tu lugar en el mundo Sí, pero es lo que yo le decía a tu papá, ¿no? Yo le decía, doblemos, yo le decía porque esto es incómodo para caminar yo le decía que a veces es uno, yo que he andado yo he vivido en Inglaterra en España, en Italia en Francia en California en Nueva York y si bien hay cosas que amo por ejemplo, amo Nueva York uno siempre está buscando su lugar en el mundo y es muy difícil es muy difícil no es tan sencillo poder decir yo salgo, no acá a la mañana camino con los perros paso por allá me voy al monte y yo digo, no me quiero ir más de acá o sea, este es mi lugar en el mundo punto ya está y tu lugar en el mundo es al lado del chino también y bueno, sí yo no entiendo la televisión de ahora es así o sea, no ay, eso soy yo estás impecable ay, no, por favor como cuando hacías la chica del interior ¿no es verdad? ay, cachaco la de... ¿cómo se llama? la provinciana la provinciana este, ¿cómo le gustó a la gente eso? vos afirmás y negás todo con la cabeza pasa que me cuesta mucho hablar, ¿sabes? me arde la cara ¿pensás que yo me puedo enamorar de una persona como vos? de una persona sin instrucción sin educación con esas manos ásperas a las que nadie le gustaría que que con esas manos acaricies no, señor marcó y vaya si marcó la provinciana escuchame estaría por ATC o no? sí escuchame vos sabés que no, el tema es así yo, a mí no me gusta el maltrato esta cosa esta cosa de tanto chisme tanta cosa uno que se insulta con el otro se meten se meten en las camas de la gente no, no se puede vivir y se han perdido se han perdido las cosas que eran para la familia los programas cósmicos la risa blanca la risa blanca ahora todo es no, ahora llevan a los programas a gente para burlarse de ella no, no no puedo no, no simplemente no yo no voy a fiestas me acuesto a las 8 de la noche me levanto a las 4 y media no me vaquillo y todo me importa dejar a la puerta el que estoy compañero tantos años dos grandes se reencuentran acá en la casa de barro hay una cosa de la filosofía gitana que nosotros adoptamos para nuestra vida y que dice el hombre el hombre solo posee aquello que puede llevar consigo yo me deshice de toda mi ropa de mis zapatos con decirte que nosotros no usamos televisión no miramos televisión no tenemos televisión tuvimos durante mucho tiempo aparte a vos te gusta la radio porque hiciste radio hace poco en Lobos si, a mi me fascina porque estuviste viviendo en Lobos si, estuve viviendo en Lobos y quiero tener un programa acá en la radio vos la radio y el horario que quieras para vos entonces, eso te digo las cosas materiales nosotros nos deshicimos de todo pero es que eso es lo que nos da la libertad exactamente